Inés Suárez, brutal pero ingeniosa. A Inés Suárez, originaria de Plasencia, se la conoce por haber sido amante del conquistador Pedro de Valdivia, un veterano general que había luchado en Europa y que tomó las tierras americanas en nombre del emperador Carlos. Sin embargo, doña Inés era muchísimo más que eso. Fue una mujer inteligente, fuerte, valiente, voluntariosa, algunas veces brutal, pero por encima de todo, ingeniosa. Inés, que se había quedado viuda, decidió embarcarse y probar suerte en las Américas. Cuando llegó a Cusco, conoció a Pedro de Valdivia. Al principio, fue su sirvienta y se hizo cargo del hogar, pero poco después lo acompañó, junto a sus tropas, a la conquista de Chile. Las crónicas de la época destacan su disposición a ayudar a los heridos, socorrer a los enfermos y a cualquier actividad que pudiese ayudar a la empresa. Fue en el desierto de Atacama cuando Inés sacó a relucir su ingenio por primera vez al encontrar agua cuando las tropas estaban a punto de sucumbir a la sed. También cuentan las crónicas que durante un ataque a Santiago de Chile, Inés se plantó en mitad de la plaza para animar a las tropas y que ella misma ejecutó a unos caciques para acabar así con la moral de los atacantes. Pese a que obligaron a Inés y a Valdivia a separarse forzosamente por lo poco moral de su situación, Inés recibió recompensas por su actuación durante las campañas. Juan de Aragón, Heroínas secretas de la historia de España, 2018 Enés y 18 Gracias por ver el video.